Las 10 frases más conmovedoras del Conde de Montecristo. 1. La esperanza es el último refugio del hombre. 2. La venganza es un plato que se sirve frío. 3. La amistad es el pan de los pobres, el consuelo de los desgraciados, el refugio de los oprimidos. 4. El tiempo es un médico que cura todas las heridas. 5. El amor es un fuego que arde con pasión o con dolor. 6. La justicia es una ciega que siempre va acompañada de su verdad. 7. El perdón es el mejor acto de venganza. 8. La mentira es el veneno de las almas. 9. La verdad es la luz que ilumina el camino de la vida. 10. La venganza es una rosa con espinas que puede herir tanto al que la da como al que la recibe. Si te ha gustado este video dale like, comparte y suscríbete.